Yeah, sabe lo que es, la rima la clave, dice que vuelva a codir mi nigga pero codir nunca se fue, solo que ahora está haciéndote más muy bueno, sin hablarte, drogue, todo es de menudo. Sabe como clavo cada chilo, bien volado con mi lado al éxito, toma los flow que te voy clavando mi hermano, se da cuenta que no puedo para los ojos como boy, como lo voy rimando cuando ah, le clavo como ah, te voy clavando en forma animal, todo lo voy soltando con toda la habilidad, ah yeah, dame todas las pistas de trap, hey yo, sigo moleteando en el beat, voy clavando rimas, estoy volando en el beat, manos en el aire de lo que están jugando en el cruce de campeones, disfrutando del kick. Oh shit, lo hago letal, dicen que vuelva no voy a parar, yo di la vuelta al mundo adentro de mi porque uno hijo de puta quisieron matar, dicen esto mi carrera, pero sigo de primera, motherfuckas que se esperan, fucking haters y rameras, pensaron que me habían jodido, pero mi gente está conmigo, manos en el aire con flow, tengo flow, soy que lobo hasta mi apellido, hey, para esto he nacido, que lo que es, mi flow es como así, Hey yo, hey, como los estilos que te tiro, que domino, cuando voy clavando el ritmo te lo hago muy fino, manos en el aire los que son argentinos, el mundo entero latino, yeah, que yo fin pero wow, no, escupe los flow, estoy en el cruce de campeones, no apuse que con creaciones traigo todo, puede ser que yo me trape que clavar los ritmos, dale con los nobles, que siempre suenales, dale, ah, somos maquinaria al ritmo, los ritmos animales, le tri, matando en el beat, con el speed, Con mi negra el skin, trata mi gente en la plaza muy chill, ah, ah, para los que dicen no se puede, ellos do it, do it, do it, Cody flow improvisando esta noche para ustedes, yeah.